¡Hey! ¡Muy buenas a todos! ¡Guapísimos! Aquí Hechicero777 en una nueva video-reacción de Goon Gale Online. ¡Suscríbete al canal! A ver qué nos cuenta Len, qué pasa con la Battle Royale, pero antes dejadme deciros y adelantados que el martes que viene, es decir, el siguiente vídeo que vais a ver en mi canal, es muy importante, así que estad atentos que el martes se viene videazo. Así que sin más, dentro de intro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Quizás todas, colega. ¡Dios! ¡Maldita enana me dicen! ¡Jajaja! ¡Ay, Dios! que pasada que pasada Len, de verdad ya saltaba y se le plantaba por debajo y se lo cargaba, si, si, si vale, porque no recuerdan esto a ver eres sobrehumana, bueno más o menos, adiós que paliza, tío es mi habilidad personal desde niño soy bueno para recordar direcciones ah, vale que pedazo de habilidad, eh de hecho yo soy igual con los metros de Barcelona, soy igual así que, no es la gran cosa ¿vale? ajá ¿en serio? ¿en serio? se llama M por ser un mapa, de verdad mira como salta ay, que bonita ella como salta no te conformes con el bronce pito, pito, pito es que aún, aún sigo flipando con el nombre de la otra, eh pito hostia, es que mira, es solo ver las casas hundidas en el lago y es que me recuerda al maldito Fortnite no fastidiéis no fastidiéis mira, va cantando ¿no? así, va cantando esto me huele a que se van a confiar y van a perder no sé por qué uh, cuidado y no le dan hostia, que suerte mira, lo va todo flipado en plan yo lo son muchos está jodido el tema, eh juego mortal ¿vale? venga, va Len vamos Len wow ¿qué hacemos? subimos oh, no me gusta verla ahí como con suicidad no me gusta nada pobrecilla no ya tiene quien limpita por Dios si no no es tan kawaii no puede ser para la kinga como yo jajaja vamos, vamos dale, dale veamos tu puntería es que se mueven en zig zag dale como nada que no, que no que no le hacéis nada hostia, tío es que esto es muy táctico a ver entonces, ¿por qué? creo que M planea M planea que vayan todos a poder y se olviden de la de Len cuidado hostia, tío como esquiva como esquiva dale toma pum pum adiós pum dos pum tres otro hostia caen todos como moscas ¿quién queda? queda uno, ¿no? no, no falló no falló no falló no ha fallado pum va ahora disparan el aire ¿o qué? hostia, tío que pasada me ha encantado el gomen hostia, tío hostia un poco de calma hostia que lo destrozas calma, niña calma como una basta, ¿va? hostia y le remata lo siento mucho hostia, chica sí, sí, sí lo mataste y lo remataste lo ante 100 vidas lo han matado colega hostia de verdad, ¿eh? y mira, está muy bien pero Len se ha pasado un poco ¿no? o sea, en los comentarios ahora mismo ¿qué coño pensáis de esta masacre que le ha hecho Len al pobre tío que quedaba? o sea dios, Len tan kawaii que eres y luego vas ahí en plan hostia, tío coño ¿te quieres enfrentar a ella? ¿pero ahora la estás ayudando? bueno te vas a ir kado luego, ¿eh? le vas a ir kado ya veréis bueno, estamos aquí en otro entrenamiento después de uff del subidón viene la karma esto va así Google Online y estos robots parecen parecen Nickris no 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 supone ningún problema por lo que se ve así que a ver si me da 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 no sé yo yo lo vería muy fácil muy rápido ¿no? que ganaran ya ¿ahí están? ¡Len! ¡No! lo sabía, tío lo sabía es que lo sabía lo sabía sabía que era muy pronto para ganar no pero no se lo han cargado vale, vale, vale ¡no! ¡no! malditos capullos que se esconden camperos de los cojones ¿dónde estáis? les queda poca vida ¿no? están los dos cuídate con un objeto ¡un objeto, tío! es que me hace gracia voy a pelear a pesar de haber llegado tan lejos ¡no! vale, vale ¡hostia! cuidado, cuidado, cuidado cuidado ¡hostia! son chicas chetadas ¿eh? ¡hostia, pedrín! están campeando en la casa esa hostia, tío odio odio a ese tipo de jugadores ¿eh? a ver es que no sé qué va a pasar sabía que no podía ser todo tan fácil ¿vale? algo le tenías que ah, lo está acudando hostia ¿cómo analiza la situación? ajá hostia, o tiene todo bajo bajo control el pavo ¿eh? vale venga, va yo quiero que ganen ahora ya han tenido el susto ahora sí que pueden ganar pero se están alejando entonces no sé no sé cómo va a ser el tema esto no es como el Fortnite ¿no? el tema de que hay un circulito una tontería se tienen que juntar todos y tal esto no es así molaría que M M muriera defendiendo a Len y Len gane ¿no? y se cae yo que sé 5 de 6 más o menos eso sería un puntazo ¿eh? Emi ya se la ha sacado en el duro anterior más cartuchos venga más bombas venga que vais a vencer pero no te confíes para eso ¿eh? no entiendo nada no entiendo nada vale me he quedado todo loco con este final mmm no sé qué decir o sea me ha pillado desprevenido o no lo siguiente en fin o sea esto te deja con el hype para el siguiente episodio me cago en todo ¿eh? dios ¿por qué la dispara? ¿por qué? ¿qué dice la maldita carta? ya está ya me he puesto todo loco en fin chicos el inicio muy frenético luego ha habido la pausa con con el entrenamiento y lo que le ha contado Pito San a Len y ahí ha caído Len ¿por qué ha acertado tantos disparos? y luego esto esto oh dios no sé en fin chicos espero que os haya gustado esta reacción esta loca reacción que me ha dejado muy sorprendido al final de verdad como siempre digo seguidme por Twitter tenéis el Twitter en la descripción por ahí estoy siempre comentando de todo os interesa seguirme y nada más chicos que le podéis dejar ya un buen like y como he dicho al principio del vídeo el martes que viene tenéis un vídeo muy especial en el canal y también información adicional en la comunidad la pestañita así que atentos sin más nos vemos el martes con ese vídeo hasta entonces chao yamelo yamelo ¿no? la pregunta ja no ¡Suscríbete al canal!